el tema de la inflación el tema de la inflación y además que es que Carrefour ha anunciado que va a dejar de ofrecer los snacks de Pepsi por un incremento inaceptable en el precio, claro al final tienes unos márgenes aquí es bien la batalla quien tiene razón, el productor o el distribuidor, quien manda quien manda, claro entiendo que el pez grande se come al pequeño, toda superficie que se precie va a querer tener Coca-Cola, pues encima la inflación de Carrefour es que ya ha ido haciendo acciones internas a nivel de marketing, de avisar a los precios más pequeño pero más caro lo ha empezado a implementar en Francia en otros países también entiendo que parte de su estrategia es transmitir la honestidad y transmitir que son de precios bajos, es decir, si tú tienes la sensación de que vas a Carrefour y te sale más caro pues quizá vas en contra de los valores de marca que están procesando, entonces evidentemente también hay una estrategia detrás, no es que quieran que... bueno pero al final está bien está bien un poco jugar con el ser reales, al final es más pequeño, es más caro privar a ciertas marcas de oye no puedes abusar más porque yo tengo mis márgenes y no voy a subir los precios porque mi consumidor no me va a comprar tengo el poder de decirte que no esto ha saltado se ha hecho viral o ha salido en los medios porque precisamente es una marca muy potente porque vamos a decir que Pepsi no solo hace la bebida sino que hace un montón de snacks como por ejemplo Lay's, Doritos y muchas otras bueno es PepsiCo es PepsiCo, exactamente es una compañía muy potente que tiene muchos productos del gran consumo y que no estén en una superficie tan importante como Carrefour pues es destacable a mí que deje de vender Pepsi me parece bien porque está malísimo Doritos y Lies me sabe mal al final son unos snacks chulos tan chanchis pero Pepsi es mercadona si claro si los tienes que pagar a precio de oro digamos que tampoco tampoco te comunican no, recompensa evidentemente pero bueno haciendo un poco para mostrar los gustos bueno la estrategia de claro también puedes hacer como Mercadona que tiene su marca y la marca líder ya está punto Hacendado y Coca-Cola ya está pero no hay Pepsi no, no, no la líder y mi marca y me arriesgo a decir que de lo que se vende más en Mercadona es Hacendado si, si de hecho leía una noticia que los números son muy fuertes ahora no sé el porcentaje pero muy un porcentaje muy alto de marca de su propia marca no solo Hacendado ojo Bosque Verde Deli Plus no sé qué marcas más tiene no, Deli Plus es Mercadona ahora no sé no sé, no compro Mercadona bueno, tiene bueno tiene muchas marcas muy potentes que son suyas propias es marca blanca Mercadona incluso hechas por los propios productores que tienen otras marcas como el famoso caso de las pizzas Casa Tarradellas que se hace también para Mercadona para Hacendado pero bueno conclusión que son estrategias y Carrefour ha decidido pues eso que esos snacks ya no van a estar más porque bueno porque 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 no pues por aquí no paso no se incrementó tan grande aunque seas Pepsi pues no el otro día leí un artículo que decía los supermercados de Masco ojo el otro día leí un artículo de los supermercados que spendía que los consumidores tienen más confianza en España y Carrefour no estaba en ninguna comunidad autónoma como líder ni como segunda en Cataluña estaba Esclat por ejemplo Esclat Bonpreu entonces también te dará un poco de pistas de lo que el cliente valora el cliente valora también la calidad del producto más que el precio muchas veces sí a ver supongo que cada supermercado tendrá su target y su nicho y las respuestas son muchas unos serán más caros pero tendrán un mejor producto tendrás más variedad todos los frescos son más así o más asá Mercadona creo que sigue siendo líder a nivel a nivel estatal bueno porque mantiene pues supongo una buena relación calidad-precio etcétera pero bueno aquí hay muchos muchos factores que podrían entrar como la experiencia de compra etcétera etcétera bueno en fin nada comentar eso que si vais a Carrefour pues no podréis comprar Doritos Doritos Pepsi es una herida para todos exacto por favor perdón vamos a ver es una herida por favor gracias